Desde este viernes y hasta el próximo sábado estará abierto a la comunidad en general el Mercadillo, una actividad que lidera la empresaria local Diana Vargas. Este Mercadillo empieza hoy desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche y mañana de 10 de la mañana a 10 de la noche en el Foodtrap Picapiedra, que queda después del Puente Picapiedra por la carrera 17 con 55. El Mercadillo realmente es, la idea es agruparnos nosotros como emprendedores de la ciudad y que tengamos la oportunidad para que toda Barranca Berbeja miren nuestros productos, también vayan y compren a muy buenos precios, miren las nuevas colecciones, todo lo que la gente está haciendo. Es muy chévere porque me he encontrado con mucho emprendimiento en la ciudad, hay mucha gente que cada vez está sacando nuevas marcas y eso es muy positivo. Porque eso ayuda también a que la ciudad crezca. En total son 35 expositores los que hacen parte de este mercadillo que ofrece al público de Barranca Bermeja todo tipo de variedades de servicio. Podemos encontrar productos de belleza, moda, arte, tenemos hasta plantas, gastronomía también y diseño. Entrada libre, claro, para que obviamente no haya excusa de ir a mirar, a comprar, a conocer y a compartir, porque es un sitio donde también se puede compartir con la familia, con los amigos, con la pareja. Es un sitio muy bonito, muy agradable y muy familiar. Invitación a toda Barranca Bermeja para que nos acompañe hoy y mañana en el Mercadillo Tribu W. Por tercer año consecutivo tiene lugar este mercadillo que busca brindar nuevas posibilidades al comercio local y regional. Gracias por ver el video.